Sí, la verdad es que estoy muy contenta. ¿Y por qué has escogido Clínica Londres? Escogí Clínica Londres, bueno, pues primero porque tenía que elegir un sitio, porque quería cuidarme de cara a la boda y estar, pues sentirme mejor conmigo misma y bueno, como es un día muy especial, me lo recomendaron y bueno, vine a probarlo, vi que había unos médicos que eran muy profesionales, que te hacen un asesoramiento desde el principio, pues muy cuidadoso, muy especializado en ti y sobre todo que te recomiendan siempre tratamientos que ellos mismos se harían y que, bueno, que tienen una experiencia ya que demuestra que tiene resultados y bueno, la verdad es que me convencieron muy rápido y me está gustando mucho. O sea, que aparte de las técnicas, también un poco el trato personalizado, ¿no? Sí, el trato personalizado, el trato humano y la profesionalidad. ¿Y vas a repetir algún tratamiento después de la boda? Pues si me da tiempo, sí, lo que pasa es que como me voy a vivir a otro país, pues no sé si podré, bueno, todo se andará, ¿no? A lo mejor de repente ya pues se abren, ¿no? En Estados Unidos ya al siguiente horizonte. ¿Estás un poco nerviosa que se acerca ya algún día? Bueno, pues muy nerviosa no, lo que pasa es que, bueno, ahora atando las últimas cosas, ves que ya pues falta menos tiempo y, bueno, de repente pues te falla una cosita aquí, tienes que reponer, ¿no? Lo típico. Yo me imagino que la gente que se dedica además a organizar eventos, ¿no? Digo, madre mía, qué paciencia, qué nervios se pasan porque, bueno, es verdad que aunque lo prepares con muchísimo tiempo siempre hay pequeñas cositas que de repente te fallan o hay que cambiar o hay que no sé qué y siempre es como en el último momento. Pero al final siempre sale todo fenomenal, o sea, que en ese sentido estoy tranquila, tengo mucha ayuda, así que poco a poco... ¿Me está ayudando tu madre, tu hermana? Me está ayudando mi hermana, me está ayudando mi madre, me está ayudando Nati, me está ayudando Luis García Fraile, que es un decorador buenísimo, que es que además al pobre ya le he metido todo, la coordinación, todo. Y la verdad es que mucha gente está ayudando. También mi familia política ahora ya sí que me están echando un cable porque es que ahora al final ya sí que se necesita y bien, la verdad es que entre todos yo creo que va a ser un gran día. ¿Y tras la boda te mudas a otro país? Sí, me voy a vivir a Miami y, bueno, contenta, la verdad. Bueno, esto es pregunta obligada, cuando te casas siempre es la pregunta, ¿cuándo van a venir los niños? Pues mira, no lo sé, yo creo que cuando Dios quiera, ¿no? Yo creo que es cuestión de llegar ahí, instalarnos y cuando ya tengamos ahí un poco la vida organizada, un poco la rutina del día a día, pues me imagino que llegarán, ¿no? Bueno, luego nunca se sabe, a veces tardan un poco, pero en principio sí. Carla, Lilo de Miami, no sé si eres amiga de David Bisbal y Elena Tablada, no sé si tienes relación con ellos o no, te pregunto. Pues la verdad es que no, no les conozco. Bueno, sí, sé quién son, pero no les conozco personalmente. Lilo de la postura. Pues nada, que te vaya muy bien y que felicidades. Gracias. Gracias.